suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos curés que tal estamos bombazo jamás visto el chiringuito de la caverna destroza a kilian mbappé después de ser echado de la selección francesa por deschamps vais a flipar vamos a por ello misterio resuelto no como el de mbappé como el de mbappé es una de las opciones está protegiendo se está protegiendo le está protegiendo a contra josé luis sánchez esta tarde en jugones que es una decisión consensuada que tanto mbappé como de sam hablan porque no es el mejor momento para yo creo a mí desde el madrid me hablan de que es mejor para las dos partes para evitar más ruido hay una cosa y lo que dice de sams como dice pereiro para proteger a mbappé es decir él quería venir como diciendo oye que la afición francesa no se le echa encima porque no se está borrando él quería venir pero yo le protejo ahora bien tú le proteges no es mejor no es mejor no vaya no que le arropen sus jugadores con los que lleva primero que salga de madrid primero no voy a llevar la contraria jose pero aquí hay dos cosas una no le lleva porque no está bien porque no está bien que vean mbappé está mejor que todo lo dando muchísimo o no le ha sentado nada bien la anterior convocatoria no ir para luego irse de vacaciones y luego jugar con el real madrid y ahí yo creo que yo creo que por muy estrella que seas aquí te viene a jugar cuando yo digo para mí le está protegiendo y le está protegiendo en el momento que dice no voy a argumentarlo he hablado varias veces con él y aquí hay una hay una cosa que está clara aquí estamos diciendo mini pretemporada no está bien físicamente mbappé no está bien psicológicamente yo no sé si el problema que ha tenido en la anterior parón de selecciones cuando se fue allá el revuelo todo que se montó con aquella presunta agresión en el madrid no está funcionando estamos viendo que ni en liga ni en champions estamos viendo al mbappé al nivel de otros años y evidentemente tiene un problema de confianza de coco y estoy convencido pero convencidísimo de que le está protegiendo pero protegerlo protegerlo de que pues de no exponerlo cuando él sabe que mbappé no está bien y no lo va a exponer pero exponerlo 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 a que juegue al fútbol con su selección protegerlo de que como ha sentido con la cabeza hay más trae hace poco mbappé con una pierna mbappé cojo es mejor que cualquiera de los cuatro delanteros que ha comentado en el medio que lo vea bien no me hagan la pregunta revés mbappé cojo es mejor que cualquiera de los esquinita está marcando su territorio y por mucho mbappé por mucho mbappé que tú seas tú has puesto en duda o todos hemos dudado de que no hayas venido en la convocatoria anterior porque has preferido quedarte con tu equipo que con la selección lícito lícito pero evidentemente en la próxima convocatoria por eso dice puntual por eso dice puntual porque puntual porque claro porque le ha dicho sí escúchame como tú no viniste la vez anterior esto ahora no vas a venir porque aquí el que manda es de chan aquí el que manda es el director técnico y no cuento contigo yo creo que es lo primero que ha explicado precisamente para no estar de acuerdo contigo cuando ha dicho que no eran problemas extradeportivas extradeportivos precisamente por eso por tipo no pero precisamente por eso porque por si alguno podía pensar que estaba enfadado que se había ido de vacaciones o qué tal por eso dice que no son problemas deportivos yo creo yo estoy con pereiro yo creo que le está protegiendo porque si ya hay críticas en francia si encima hace un mal partido le van a caer dobladas le van a caer por todos los sitios y además de sams está haciendo una rueda de prensa que mira hacia abajo o sea no quiere mirar de frente a ningún periodista porque está evidentemente no diciendo la verdad porque se quiere guardar y para mí es protección y no quiere argumentar si lo quieres proteger lo convocas lo dejas el primer partido en el banquillo o lo deja porque le que digan que en el entrenamiento se ha dado mi mecito y el segundo partido que contra el si mbappé quiere ir va y si quiere jugar juega si quiere ir va y si quiere jugar juega si quiere ir va y si quiere jugar juega eso es lo que os gustaría a vosotros a mí que me va a gustar a mí que me da que vaya mbappé que no vaya mbappé estoy opinando y creo que de sam que sí le conozco como es como persona pues un tío como mala leche te cuadra esto claro que me cuadra y me cuadra el enfado que tiene sobre todo porque en aquellos dos partidos estaba lesionado luego se fue a hacer los deberes como dices tú pero se fue a estocolmo a hacer los deberes jugó con el villarreal jugó luego con el real madrid y no juego con la selección en esta ocasión en esta ocasión conociendo a de sams que no creo que haya cambiado mucho su carácter cuando jugaba con francia en el valencia era un tipo ya raro y muy de muy mala leche en esta ocasión ha dicho oye mira está mal no juegas bien te voy a proteger te voy a proteger ahora te voy a demostrar quién manda aquí es cuando estés bien y quieras pues acaba de montar de sams luego hemos subido que ha hecho gonzalo con la cronología de los últimos los últimos dos meses que es cuando no va a la selección o sea que de sams ha montado públicamente contra mbappé que no que le va a necesitar pero que le va a necesitar yo no lo haría es el mismo de sam que que a que a mbappé con la nariz rota sin jugar un minuto bien le ponía todos los días el mismo el de la mala leche el mismo el que sin que le rindan le pone este de sam es el que le va a decir no vengas no 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 yo voy a dar mi opinión he escuchado todas las versiones y dar mi opinión me parece que no hay ningún momento en el que el seleccionador de francia no deje de proteger a su estrella no es que su estrella no es empate su estrella su estrella es no 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 20.000 veces el niño bonito de desean es gris por eso la que te que gris man se le olvida una cosa a jaime que gris man no va a regresar más a la selección de francia no hay nada más que hablar eso es un juicio pero la señoría porque porque le has quitado el brazalete del país cuando era el que te lo merecía por el coordinante de mbappé seguramente por por bueno por consecuencia de ser más veterano dentro de la selección le da la importancia total a mbappé le brazalete tú ahora te vas a revelar contra el mejor jugador que tienes cuando además francia no está pasando por su mejor manera deportivo no le llevas porque le estás protegiendo pero hay que dejar de proteger tanto porque si queréis proteger tanto a mbappé que no juega hasta el trimestre que viene en el madrid protegerle 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 y que no juegue no sea que se equivoque y le tengan que se alar no es que el mejor jugador del mundo ser el mejor jugador del mundo va implícito el que cuando están mal tienes que levantar la cabeza que yo no he visto a ronaldo cuando la han criticado a messi cuando la han criticado esconderse y no jugar no han dicho no tienes que jugar y tienes que demostrar que eres el mejor si es que eres el mejor si es que eres el mejor cosa que yo dudo pero si eres el mejor del mundo tú vas y dice yo vi con francia porque además voy en mi entorno con mi gente y con mi selección con la que soy campeón del mundo ojo no 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 sólo y deis que soy campeón del mundo y sus campeón del mundo que hagan un hat-trick y capilar final y soy el capitán de la selección no me borro juego y voy a demostrar dónde estoy que son momentos malos por supuesto como los tienes tú como los tengo yo yo digo yo digo que aquí hay algo que se nos escapa no a empezar si ya que castiga o no desean no va a castigar a mbappé mira es del anterior vez y ésta han hablado no sé qué es lo que pasa a mbappé porque no es mbappé mbappé del psg no sé que llegó a la madrid es otro no lo han cambiado en cuanto entonces qué es lo que pasa el papel lo veis no es el jugador que era definitivo cara al gol el jugador que con esa velocidad que le sacaba tres metros al defensa le cuesta el cárcel lo saca lo que pasa que no las enchufa no no le saca tanto no le saca tanto no 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 tiene velocidad de antes no es la realidad a ver el el día del barça y el otro día y el día del borussia cuántas veces se plantó delante del portero y le pegó al muñeco muchas muchas que no le sacó tres metros bueno le sacó uno suficiente para rematar al muñeco tiene falta ojo está bien yo sigo creyendo al contrario que garrido que es el mejor jugador del mundo que no está bien que no la que no se entera lo que le vamos a hacer y el entrenador de francia el seleccionador de francia dice paco que no es castigo y te repito que no es castigo porque de sanz no está en una posición deportiva para enfadarse con la estrella de francia porque si es un castigo y mbappé le sienta mal tiene argumentos y armas para que para que de sanz no pase muy más perdona y la selección francesa y su estrella y su capitán la deje apartada a la selección para hacer como tú bien has dicho una mini pretemporada no puede estar más de acuerdo con la posición que ha hecho fran garrido son dos debates el debate es hay castigo de de sanz o es consensual primer debate primer debate segundo debate que hablamos solamente de mbappé en el caso de que no haya castigo mbappé decide si quiere ir o si quiere quedarse igual que se quiso quedar en madrid hace un mes para hacer esa mini pretemporada para que de sanz dice que él quiere ir de sanz ya pero yo creo que de sanz dice que quiere para protegerle para protegerle yo soy mbappé y yo estoy muy de acuerdo con fran claro sin mbappé y yo no me imagino a claro a cristiano diciendo no voy a quedar en casa porque me duele aquí detrás de la oreja porque me duele aquí está mejor físicamente no está al 100 pero está mejor presión papel yo digo yo quiero salir de madrid quiero jugar por la izquierda yo quiero claro mis amigos claro esa es la confianza esa es la confianza yo quiero esa es su medicina yo quiero es su mejor medicina morder otra vez claro yo cuando tengo un mal día cuando tengo un mal día me levanto al día siguiente diciendo edu ganas de despertarme edu yo no pongo en duda para seguir pero pongo en duda eso que tú estás diciendo con respecto de mbappé hacia la selección y querer jugar pero no lo yo no escucha yo lo que sí veo que ha habido una conversación que se nos escapa pero yo vuelvo a pensar mal y hay una frase de de sanz mirando al suelo efectivamente dice he hablado con él varias veces varias veces él quiere venir pero esta es y no voy a decir nada más claro una decisión mía que creo que es la mejor bueno lo que veo bueno buenas noches sea el argumento que sea al final el que sale perdiendo es mbappé sin duda sí para mí vamos porque mira si es un castigo al final quien pierde es mbappé porque es el jugador castigado si al final es el que es el que ha dicho que no quiero ir también es un castigo para él porque quiere decir que él no se ve cómodo en la selección o sea que también sería el que sale perjudicado es él y si al final es una cosa consensuada pero que lo que está claro es que lo quiere proteger proteger de qué qué problema hay claro sea todo sea cual sea el argumento quien pierde quien queda mal es mbappé estoy de acuerdo diego y hay conceptos que es interesante también ponerlos encima de la mesa que vaya mbappé con la selección francesa siendo capitán en el 99,9 por ciento de las ocasiones hace que salga rueda de prensa no es una broma no es obligatorio es la norma habitual si la rompe otro lío la norma no escrita exacto entonces mbappé seguramente seguramente mbappé incluso al propio de san no le conviene no le interesa o no les viene bien a ninguno que sale la rueda de prensa oye y la anterior convocatoria por qué no viniste no porque estaba tocado ya pero si estaba tocado por qué jugaste con el villarreal y por qué te fuiste de vacaciones en el madrid porque su posición es preferida uno de los peores momentos de mbappé tú estabas y si hay alguien que da la cara siempre es mbappé mentalmente lo maneja estamos viendo otro eso lo primero lo segundo lo segundo eso de que pones tú de no irse con su amigo y airearse y tal por lo que cuenta la prensa francesa en los últimos dos tres meses la última convocatoria en la que estuvo mbappé el ambiente de la selección francesa no parece que sea el mejor sobre todo algunos jugadores con mbappé entonces también eso hay que ponerle mandos o que por eso también hay que ponerlo encima de la mesa a la hora de empezar a pensar por qué quién toma la decisión es un golpe de mando de deshan o no parece ser que tampoco están muy a gusto unos con otros pero lo que no puedo estar más en desacuerdo son ya dos cosas que hay que tener en cuenta lo que no puede estar más en desacuerdo es que de chang o cualquier entrenador del mundo esté pensando en una rueda de prensa a la hora de hacer la convocatoria por favor diego tío que tú eres un tío de fútbol como puede decir eso precisamente por eso no lo diga precisamente por eso no lo diga no hay un entrenador en el mundo no existe no ha nacido todavía el entrenador no tiene el título de entrenador para pensar en una rueda de prensa a la hora de hacer una convocatoria por favor diego no digas eso tío también a mí me a mí que tú digas eso a mí me me aparte que yo soy de los que creen que es un golpe de mando de deshan o entonces entonces dilo pero a un golpe de mando a media que es un golpe de mando a la decisión pensando en la rueda de prensa decisión pero yo tomo la decisión pero sólo en esta ocasión y además además de todo y eso que tomo yo la decisión la cantidad de cosas que me evito por el camino y es tener una concentración donde si realmente el ambiente no es el mejor eso que me ahorro yo mando y digo oye dijiste que estabas tocado pero luego juegas con el villarreal pero luego te vas de viaje tal mando yo lo que me queda en el convento porque se han estallado de prensa pero la siguiente convocatoria no le van a preguntar yo termino no crees que le van a preguntar la siguiente convocatoria la siguiente convocatoria es en marzo y no le van a preguntar a mbappé a lo mejor mbappé se hincha a meter gol en el madrid y no es ni acuestionable el hecho de que no vaya de aquí a marzo queda un mundo vista de del madridista yo he visto la información de josé luís sánchez y desde el punto de vista de un madridista pues a mí me parece bien porque a mí me interesa que él no vaya con francia digo eh tengo sensaciones agridulces porque a mí me interesa que no vaya con francia él no está bien el mensaje que según he oído a josé luís que le traslada a de champ es oye mira yo no yo no estoy en mi mejor nivel me gustaría seguir pudiendo recuperarme bien pero por otro lado también es verdad lo que dice oscar coño a mí me habían vendido un jugador con una personalidad prueba de bombas un tío que tiraba del carro tú a mí me vas a decir si no te lo he pedido yo que me quedo no perdona perdóname no 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 aquí el líder de francia no eres tú soy yo soy yo y si y si tú me está y si tú me estás como sugería iñaki ahora me estás entre comillas castigando espérate espérate que yo pero qué pasa yo sin entre comillas pero qué pasa pero qué pasa pues pasa joven pasa que 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 alcaraz es buenísimo es un súper crack pero no es nadal y tú decías antes es que comparar a mbappé con cristiano es hacerle yo creo un flaco a favor cuando un cristiano con cristiano se rompió el molde comparar a cristiano con tal pero es verdad que es la élite yo creo que a ese nivel salvo alguno que pase demasiado o que esté ya en él en él en el ocaso de su carrera deportiva y me vas a venir a decir tú me como no no es que te voy a castigar porque no viniste como perdona repíteme lo que no te he oído bien como pero tú sabes con quién estás hablando claro si no eres capaz de hacer eso si no eres capaz de hacer eso eso luego se traslada al terreno de juego se te olvida algo importante juan más y en el vídeo ha quedado muy claro y como lo han montado y en el vídeo que nos han puesto yo estoy convencido de que de chan se siente traicionado por la anterior convocatoria porque cuando hablan lo saca de la lista porque en papel le dice no estoy bien si tú no estás bien tú no estás para jugar en el madrid pero es que en 70 minutos distinto es que tú juegues 10 minutos que lo hicieron mal claro porque además lo pone de titular y en el minuto 71 cuando está el pescado vendido lo saca mira y eso en francia huele a cuernos quemados además si tirando un poco estirando un poco de esa cuerda edu si me permites al final lo que voy a pensar es que este chico ha vivido en una burbuja le han generado un ambiente de cierto confort donde estaba en el mónaco en el parís saint germain y ahora cuando de verdad se encuentra en un club en el que hay exigencia máxima él empieza a comerse el coco y yo creo que es más un problema mental 7 años de matraca y de tic tac y ahora resulta que kylian mbappé es un 0 a la izquierda un pecho frío un auténtico inútil y más cosas de verdad cualquiera entiende a estos cavernarios del chiringuito sabéis que os digo esta temporada lo vamos a pasar de cine con estos cavernarios esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos